Bienvenidos al canal. Hoy quería hacer un vídeo cortito porque alguien me dijo que avisara cuando uno de los libros que había publicado en Amazon estuviera por fin en papel. Y como ya está en papel, pues voy a hacer un vídeo cortito hoy para hablaros un poco del libro y para dejaros el enlace por si queréis leerlo. Yo soy María y estás en MarietaTube. Bueno, pues el libro observaréis si entráis a Amazon a los enlaces que os dejo en la caja de descripción y el primer comentario fijado que está como publicado por una parte en versión electrónica. Esa versión la ha sacado la propia editorial, pero intenté contestar con la editorial a ver si había manera de sacar la versión en papel y no me dijeron nada. Así que dije, bueno, pues la voy a sacar yo. Bueno, sí, me dijeron que me podían mandar ejemplares, pero yo lo que quería es poder poner ese libro a disposición de cualquiera que lo quiera leer. Entonces, pues lo publiqué por Amazon ahora también en versión de papel. Ese libro fue muy especial para mí porque fue un libro con el que gané un premio importante, creo que el más importante, bueno, he ganado dos premios. Uno fue por un relato y este fue por una novela. Una novela breve, eso sí es verdad, pero novela al fin y al cabo. Y era el premio de autor para personas con autismo. Fue un poco gracioso la manera en la que yo decidí presentarme al concurso. Era verano y yo estaba ojeando una página donde habían concursos literarios. La verdad que no pensaba presentarme a ninguno en particular, pero estaba pasando el rato, ¿no? Mirando los concursos y vi este concurso y cuando leí autismo y tal, no sé por qué pensé, esto es para mí. Y entonces recordé, pero vi que era, vamos a ver, María, explícate bien, que siempre vas con prisa en todos los vídeos. Vi que era una novela breve, el premio, o sea, quieras que no, era novela. Y yo dije, y había poco tiempo para presentarse, entonces no sabía muy bien qué hacer. Y recordé que hacía algún tiempo yo había empezado a escribir una novela y apenas llevaba como tres capítulos. Entonces me dio como una fiebre creativa, un toque de inspiración que a veces da. ¿Y qué hice? Pues una cosa poco recomendable para escritores. Escribí el resto de la novela de un tirón. Pero es que me sentía, no sé, inspirada, me sentía, no sé, como definir, pero la escribí con muchas ganas. Tenía ganas de escribir verdaderamente. Y acabé esa novela en un tiempo récord, porque es que el concurso se acababa el plazo. Y tenía que presentarlo ya. Además tenía que ir a hacer las copias y todo eso, creo. Allí cuando estaba de vacaciones, en la playa, porque era verano, como digo. Y así fue la cosa. Y ya me presenté al concurso y lo dejé estar. Porque desde que te presentas y tal, pues luego pasan unos meses hasta que el jurado valora todas las obras y todo eso. Recuerdo el concurso cuando un día, que estaba yo humilladísima, como no, siempre estoy igual, que con el niño, con la cena, mil cosas, me llaman por teléfono y me dice un señor que yo había ganado el premio outdoor del concurso. Vale, mi reacción fue como que no me lo creía. O sea, como que yo estaba en otras cosas. Mi mente estaba... Es que tardamos en reaccionar las personas Asperger o autistas. Yo estaba con que había que hacer la cena, con que tenía que atender al niño. Y para mí eso del concurso... No sabía decir, vale, te están llamando de un concurso al que te presentaste y te están diciendo que han ganado. No, pues yo me quedé así en plan como que no me lo creía. Que hasta el hombre me tuvo que decir porque yo como que no mostré mucho entusiasmo. Pero fue por eso, porque estaba en un chip en que no procesaba esa información. Me dijo, oye, pero ha sido un concurso reñido y tal. Como que te lo ha ganado, como que ha sido muy valorada tu obra y tal. Porque el hombre debió pensar, pues qué poca ilusión le hace. No lo sé, yo no sé lo que pensó. Pero fue eso, que no supe reaccionar. Además me pareció como muy increíble. Digo, ¿que yo he ganado qué? Un concurso. Yo, de verdad, no me lo podía creer. Y así fue un poco el tema. Y ya cuando por fin procesé, pues aquel hombre que me dijo lo del premio, que además tenía mi mismo apellido. Qué casualidad. Fue súper amable conmigo, se portó muy bien. Me contestaba los correos, las copias que yo necesitara del libro, tal. Bueno, me tuvo al corriente de todo. La verdad que era majísimo todo la asociación que lleva este tema, estos concursos, que cada año sacan. Se llama el premio Rosetta de Autor y la asociación es Arganini, que es una asociación que está en Madrid. Y fue muy amable y fue una experiencia, pues, muy bonita. Cuando por fin reaccioné. Y, pues, nada, luego ya me mandaron las copias del libro. Ya pasó tiempo después de eso, me mandaron las copias y todo. Y él, como un diploma, ¿no? Como que había ganado un premio y tal. Y yo súper feliz, porque la verdad, cuando yo era más joven, pues nunca había ganado ningún concurso. Y siempre decían, no, pues es que yo soy incapaz de ganar un concurso. Eso se ve que no es para mí, no he nacido para ganar concursos y es imposible. Así que por eso también no me lo creía cuando me lo dije, cuando me lo dijo. Porque yo ya pensaba que, digo, no, yo soy una persona que no gano concursos, no tengo suerte en eso y se acabó. O no tengo suerte, o no tengo talento, o yo que sé qué, pero ya está. Y me había presentado, hace años me presenté a algunos concursos literarios y no gané ninguno. Luego también me dijo mi hermana, Paloma, que en realidad había cambiado mi forma de escribir. Y que yo antes no escribía tan bien como ahora. Para mí eso es un misterio, si yo escribo bien o no. Me lo pueden decir, pero yo digo, bueno, no sé. Porque, por ejemplo, en la música, yo compongo música, pero yo he estudiado música. Entonces yo he estudiado el proceso de componer y todo eso. Pero en escribir, yo apenas no he estudiado tanto. Sí que después hice algunos talleres de literatura y me gusta mucho leer. Eso es cierto, pero tampoco leo tanto. Y encima leo más libros de no ficción que de ficción, también hay que decir. Pero bueno, es lectura al fin y al cabo. Y escribir es escribir, no tiene por qué ser ficción. Pero eso, que no tengo ni idea de los procesos que hago para escribir. Entonces no me siento segura en eso, digo, pues no sé. Algún día haré un libro, un libro no. Siempre me confundo entre vídeo o libro. No sé si es que para mí son sinónimos o qué es lo que pasa. Quiero hacer algún día un vídeo. Reflexionando acerca de por qué escribo. Porque muchas veces no sé si es buena idea que yo escriba o no. Quiero saber exactamente qué es lo que me mueve a escribir. Y no quiero hablar de eso ahora, porque como digo, quiero hacer un vídeo acerca de eso. Pero creo que sí que tengo cierta pasión por escribir. Igual que tengo pasión por los libros, porque yo sentía cuando iba al taller de literatura, pues sentía esa pasión, esas ganas de escribir, de aprender. Así que creo que sí tengo pasión por eso. Lo que pasa que para mí ha sido como... Y ya me estoy enrollando en por qué escribo y quiero dejarlo para otro vídeo. Pero bueno, yo hacía música. Yo estaba totalmente volcada en la música. Y luego pasaron cosas en mi vida que me apartaron de eso, por así decir, de alguna manera. Y cambié un poco para centrarme más en lo que es creativamente en escribir. Y no sé, yo todavía no sé muy bien... No sé, yo nunca sé nada. Ni sé cómo soy y por eso también hago vídeos para conocerme mejor. Ni sé lo que hago, ni sé por qué lo hago. En parte sí lo sé, vamos a ver. No es que no lo sepa. Pero en el mundo hay dos tipos de personas. Hay personas muy decididas, que tienen muy claro lo que hacen y por qué lo hacen. Y luego hay personas que dudamos. Yo soy más del tiempo de persona que duda. Pero creo que eso tiene que ver con el hecho de que soy una filósofa nata. Entonces, ¿qué filósofo no duda? Y yo creo que cuando escribo, veréis, si leéis el libro y tal, o leéis otros libros míos, veréis que tiendo mucho a reflexionar sobre la vida. Yo no sabía en qué género situarme cuando escribo. Y estuve mirando y tal, digo, pues no sé si es un poco como existencialismo o un escrito filosófico. Yo no lo sé, yo no sé ni en qué género podría meterme. Pero siempre he sido una persona que se hacen muchas preguntas acerca de la vida, del sentido de la vida y de todo eso. Así que creo que para mí es como mi tema importante. Eso, el conocerme un poco como de lo que hago los vídeos en el canal, ¿no? Y para no enrollarme a más, pues el libro, la gente que lo ha leído, le ha gustado. Así que si tenéis interés, pues os recomiendo, por favor, que lo leáis. Que está muy baratito y... Y por favor, si lo leéis, pues dejadme un comentario en Amazon, que es una cosa que me hace mucha ilusión. Cuando veo valoraciones, pues me gusta leerlas, a ver qué os ha parecido el libro y eso. Y nada más por hoy. Creo que es increíble que haya conseguido hacer un vídeo tan corto, porque normalmente me embrollo un montón en los vídeos. Pero bueno, y no tan corto. En realidad pensaba que iba a ser más corto y no he desayunado aún. Así que me voy a ir a desayunar y a hacer mis múltiples tareas, como siempre. Y no olvidéis, como siempre también, cuidaros mucho y ya nos veremos en el próximo vídeo. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!